Bien, muy buenas tardes. Nos alegra saludar a todas y todos los presentes. En nombre del Instituto Superior de Estudios Educativos, Pedro Poveda, les damos una cordial bienvenida y acogida a esta conferencia Pedagogía y Didáctica de la Educación Virtual. Saludamos con distinción a las autoridades que nos honran con su presencia. Doctora Dinora García Romero, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos, Pedro Poveda. Doctor Luis Manuel Cruz Canario, rector de la Universidad Nacional Tecnológica y nuestro conferencista invitado. Doctora Iluminada Rosario Cruz, directora académica del ICES. Doctora María del Pilar Domingo, directora de Asuntos Docentes y Estudiantiles del ICES. La maestra Eunice Vicioso, directora del Departamento de Educación Continua del ICES. Saludamos a todas las autoridades del ICES y del Centro Cultural Poveda presentes en esta conferencia. Y de manera especial saludamos a cada una y cada uno de ustedes participantes de esta conferencia tan pertinente para el contexto actual en el cual la educación superior ha tenido que reinventarse y los docentes han tenido que empoderarse de nuevas metodologías para desarrollar en los entornos virtuales procesos de enseñanza que generen aprendizajes significativos en el alumnado. De ahí la importancia de los planteamientos, las ideas y estrategias que serán la piedra angular de esta conferencia en el día de hoy. Recibimos de inmediato a la doctora Dinora García Romero, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos, Pedro Poveda, quien nos dirigirá las palabras de motivación a esta conferencia. Buenas tardes para todos los amigos de aquí del país y los amigos de otros países que ya vemos que nos acompaña como una gran pedagoga del continente, Vera María Candó, que puede también aportar mucho, pero celebramos sobre todo la solidaridad y el esfuerzo desplegado por nuestro invitado especial, el doctor Luis Manuel Cruz, que tiene una agenda muy intensa, pero que ha hecho un espacio especial para nosotros esta tarde. Al Instituto Superior de Estudios Educativos, Pedro Poveda, le preocupa mucho el que sobre todo en el país se pone un énfasis especial, pero casi exclusivo en la calidad, 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 calidad. No estamos en contra de la calidad, nosotros estamos trabajando intensamente para que esa calidad sea real, pero cuando hablamos de educación virtual y de la educación a distancia y todo, y la educación, todos los nombres que le hemos puesto a partir de la pandemia, se nos olvida la importancia, la fuerza que tiene la pedagogía y que tiene la didáctica. en el arte de enseñar y también en el arte de aprender, porque hablar de enseñanza es hablar de arte y hablar de aprendizaje también hablan de arte, pero entonces la pedagogía es una ausente, no hablamos de eso. Y en el ámbito de la educación superior, nosotros necesitamos profundizar sobre la pedagogía de la educación virtual, la didáctica de la educación virtual. Por eso, este intercambio con el doctor Cruz es muy fundamental y tenemos que tratar de aprovecharla al máximo, porque hay muy pocas reflexiones en en esa dirección en el país. Sí. Y la pedagogía no es cualquier cosa, ya nosotros sabemos que es una ciencia, pero en el caso que nos ocupa la educación virtual, que no se habla, por lo menos aquí en este país se habla muy poco de esa pedagogía. Nosotros tenemos que recuperar el valor, el sentido, la necesidad de la fuerza que tiene esa ciencia, de la potencialidad que tiene esa ciencia para impulsar la innovación, pero sobre todo la construcción del sentido en ese trabajo virtual, virtual en esa experiencia. Por eso, quiero que todos estemos como muy atentos y animados a participar también en el momento que se abra para que todos los convocados aquí puedan aportar. Necesitamos impulsar esa dimensión en ese trabajo vinculado a la educación virtual. La pedagogía y la didáctica no pueden estar ausente. Y tenemos también que, yo diría, también repensar esa pedagogía y repensar esa didáctica, porque nosotros estamos en un contexto de pandemia donde lo de ayer ya puede estar distante a lo de hoy. Con esa apertura, con ese ánimo, vamos a acoger las aportaciones y todo lo que nos pueda compartir hoy el doctor Cruz. Un hombre inquieto, pero además que tiene una experiencia bastante larga en este ámbito. Buenas tardes y que aprovechemos todo lo que sea posible esta tarde. Muchas gracias, doctora Dinora, por estas palabras que nos pones en contexto, con miras a este espacio que vamos a compartir, esta interesantísima conferencia. Recibimos ahora a la maestra Eunice Vicioso, directora de Educación Continua de LICET, quien realizará la presentación de nuestro conferencista, el doctor Luis Cruz. Gracias, Luis. A manera resumida, vamos a presentar una síntesis del conferencista de esta tarde. Inicia su formación de educación superior en el Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTED, logrando el título de Ingeniería en Sistemas. Prosigue su formación en dos áreas, la gestión universitaria y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. A manera de ejemplos, tenemos maestría internacional en gestión universitaria, MIBU, Universidad Alcalá de Henares, Madrid. Maestría ejecutiva en dirección de recursos humanos, con doble titulación de las escuelas de organización industrial EOI de Madrid, España. Actualmente, curso un doctorado en administración gerencial en la Universidad Benito Juárez, Puebla, México. También ha incursionado en el área de investigación. Tenemos incidencia de la gestión del conocimiento en el desarrollo de personas en una institución de capacitación técnico-profesional en la República Dominicana. Caso Centro de Tecnología Universitar Universal Centro. También la incidencia de la administración del conocimiento en la productividad del proceso administrativo del Centro de Tecnología Universal Centro durante el periodo 2008. Actualmente, se desempeñan las funciones de rector en la Universidad Nacional Tecnológica UNACTED y director académico del Centro de Tecnología Universal Centro. Con nosotros nos referimos al doctor Luis Manuel Cruz, quien compartirá con nosotros la conferencia Pedagogía y Didáctica de la Educación Virtual. Le cedemos el espacio, señor rector. Invitamos a todos los asistentes a poder colocar en el chat cualquier impresión, inquietud que pueda la moderación a posterior a la conferencia, pues compartir con nuestro invitado especial. Le damos entonces la palabra al doctor Luis Cruz. Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer. Para mí en lo personal y para la Universidad Nacional Tecnológica UNACTED el que el Instituto Poveda pueda compartir experiencias a nivel de pedagogía didáctica de la educación virtual con un maravilloso público, tanto local como internacional. Mi nombre es Luis Manuel Cruz, rector actualmente de la Universidad Nacional Tecnológica. Vamos a proceder a trabajar unos minutos, compartir con esa gran audiencia saberes, experiencias que porán en contexto lo que es la educación virtual en la realidad y qué debe hacer la República Dominicana, tanto el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para estar a tono con el desarrollo de las competencias que necesitan nuestros estudiantes. Vamos a ver un contenido sumamente amplio. Tenemos 30, 35 minutos para ello. Habrá una pequeña introducción, un objetivo general, conceptualizaciones sobre educación, pedagogía y didáctica. ¿Cuál es la relación en educación, pedagogía y didáctica? ¿Qué significa educación a distancia, virtual y en línea? Y un poco de historia de la educación a distancia. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del modelo pedagógico para la educación virtual? Esos elementos, tecnología, formación y capacitación, diseño instruccional y servicio y soporte. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en la educación virtual? ¿Cuál es el aseguramiento de la calidad de la educación virtual? Pregunto, ¿se aprende en la educación virtual? ¿Se desarrollan las competencias en la educación virtual? Unas pequeñas conclusiones y mis referencias y algunos contactos con el expositor o un servidor. El objetivo general de esta pequeña participación en esta conferencia es edificar a los participantes sobre los términos pedagogía didáctica aplicados a la educación virtual a través de un conjunto de conceptos, herramientas tecnológicas que permitirán el uso correcto, repito, que permitirán el uso correcto en los ambientes de formación en tiempos del COVID-19. Educación, pedagogía y didáctica. Educación es el proceso multidireccional mediante el cual se pretende desarrollar las potencialidades de las personas a lo largo de todo el ciclo de su vida y dentro de diferentes contextos, la familia, el colegio, la universidad, la comunidad, iglesias, partidos políticos, clubes, equipos de deportes, entre otros. Pero la educación, para ser efectiva, requiere una ciencia que la estudie y esta es, sin duda alguna, la pedagogía. Asimismo, dicha ciencia necesita ser aplicada y para eso entonces está la didáctica que pone en práctica las teorías de la pedagogía en un ambiente escolar, ya sea una institución de educación superior, una institución de educación básica e inicial media y también una educación de educación técnico profesional. ¿Cuál es la relación que existe entre educación, pedagogía y didáctica? En definitiva, hablar de educación implica hablar de pedagogía y a su vez, hablar de pedagogía implica hablar de didáctica. Por tanto, estos tres conceptos nunca deben separarse. De hecho, esa misma idea la refleja el destacado pedagogo cubano, justo Alberto Chávez Rodríguez, en la siguiente frase. Si la práctica y la teoría no pueden separarse, tampoco puede distanciarse la pedagogía y la didáctica. ¿Qué es educación a distancia? ¿Qué es educación virtual? ¿Y qué es la educación en línea? Hay una confusión, hay muchos errores que cometemos todos los seres humanos a hablar de educación virtual. Aclaramos algunos conceptos sobre los gurús de la educación a distancia. Entre ellos están José Bicórica, argentino y chileno, el señor Claudio Rama, uruguayo, el señor Lorenzo García Aretio, de la Universidad Uned de España, Malur desde la Universidad Hidalgo de México, María Estela Alcántara de la Universidad Benito Juárez de México, entre otros. ¿Qué es la educación a distancia? La educación a distancia es aquel modelo en el que el alumno y el docente físicamente no se encuentran, y que los aprendizajes, el modelo pedagógico, la didáctica, se desarrollaban alrededor de 1850 hasta 1960, en el formato de correspondencia. En la República Dominicana existe una institución muy famosa, Radio Santa María, que era a través de la emisora de radios, existe también CENAPEC, que impartía las clases a distancia a través de correspondencia, un soporte escrito de la documentación, de las actividades que tenían que hacerse. Luego viene entonces lo que es la educación virtual. La educación virtual es aquella, educación a distancia, en sus inicios, reformulada, reformada, implementando ya las plataformas virtuales, apoyándose básicamente en la internet, la web, desde aquel entonces 1.0, hasta la web semántica, la educación virtual, generalmente es asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Que el alumno, tutor, docente, no necesariamente se encuentra en el mismo espacio virtual, a la hora que el alumno vaya a hacer su tarea, y que el docente vaya a realizar las observaciones sobre dichas actividades. Ese modelo asincrónico puede ser de que en algún momento de la docencia que vaya a impartir el docente necesite una comunicación que sea asincrónica. Asincrónica significa que el docente y el estudiante están a la misma hora, en el mismo espacio virtual, para dictar una teleclase, videoconferencia, una webinar, como en el caso que sucede a continuación con esta ponencia. La educación en línea entonces es aquella que permite utilizar todos los recursos, todos los recursos de la plataforma internet, la web semántica, la web ya hoy en día 7.0, en la cual ya el usuario no es un consumidor de contenidos, sino que también genera contenidos para futuras generaciones. Ahí tenemos entonces una relación entre educación a distancia, educación virtual y educación en línea. Generalmente, la educación virtual, ustedes han visto muchos cursos que ofrecen en las plataformas de Cursera y Miriarax, que son los cursos MOOC. Actualmente, creo que el Infotel también está impartiendo esos cursos para el diseño de la educación técnico profesional, que son cursos que están, son independientemente de la asesoría del tutor, aunque en algunos casos se puede buscar una asesoría del tutor a través de los diferentes medios que ofrece la plataforma, sea un chat, sea el WhatsApp, sea un foro, sean correos electrónicos, entre otras. Un poco de historia sobre la educación a distancia. La educación a distancia la han clasificado en varias generaciones. La primera generación, que inicia en el 1850 hasta el 1960, es centralizada por la enseñanza por correspondencia. En aquel entonces, el estudiante recibía por correo, postal, las actividades, el material, estudiaba, realizaba los ejercicios, los enviaba al centro de estudio para su verificación y calificación, hasta que llega la segunda generación, que es la enseñanza multimedia. Esa segunda generación comienza en el año 1960 y culmina en el 1985. Está centralizada por la radio y la televisión, como hoy en día se está utilizando por el Ministerio de Educación, el MINER, para impartir la docencia a través de las principales emisoras de radio y televisora de la República Dominicana. Llega entonces en 1985 hasta 1995 la tercera generación de la educación a distancia. Esta tercera generación está centralizada en la telemática. Utiliza lo que son los dispositivos de almacenamiento, las computadoras personales, las computadoras de escritorio, aumentando un poco entonces el uso de la Internet. Ya en la cuarta generación está la enseñanza e-learning. La enseñanza e-learning entonces inicia en 1995 y culmina en el año 2005. Se utilizan diferentes plataformas como campos virtuales, campos para desarrollar las actividades, unos recursos que colocan los administradores, tutores y docentes de dichas formaciones y luego entonces se da paso a la quinta generación. Para mí estamos ya casi en la sexta generación a partir del año 2005. ¿Cuáles son las características de esta modalidad educativa que es la educación de la era digital? para los nativos digitales. Ofrece una flexibilidad, plataforma LMS, significa LMS, el Learning Management System que son administración de enseñanza y aprendizaje. Nuevas tecnologías de la información y comunicación. Comunicación bidireccional ya no es el tutor, el dueño, el maestro de la formación, dueño de los conocimientos, de las habilidades de los contenidos, sino que esa comunicación tiene que ser bidireccional con el participante, estudiante o dicente o el alumno como se le llama en el en el arco de la educación virtual. De más está decir que existen diferentes LMS para trabajar. Algunos tienen un costo, otros son totalmente gratis. Los principales son Moodle, o Sakai, agrega en España, lo maneja perfectamente, agrega el Blackboard sumamente completo de esa plataforma. Está también el Tokios, está el WebCT, antiguo Blackboard, entre otras modalidades o plataformas para el aprendizaje virtual. Lo que nos conlleva a nosotros es, como dijo una vez en una intervención el director del currículum del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, dar clases virtuales no es solamente Zoom, no es solamente una videoconferencia. Entonces, aquí llegamos a los elementos fundamentales de aquel modelo pedagógico que se necesita para la educación virtual. En este ambiente, el centro, la raíz, es el alumno. Es un ambiente donde se desarrollan las competencias para un mercado que exige esas competencias de ese egresado, de ese profesional, está centralizado en el desarrollo de los aprendizajes y las competencias de los estudiantes. Tengo un pequeño esquema que lo obtuve de la Universidad UCDC de Colombia y en este esquema, un mapa conceptual, está lo que es el docente, quien el docente es el tutor, el guía de los aprendizajes del alumno. Están también los objetivos de cada asignatura, cada programa, cada formación que se vaya a impartir en la plataforma virtual, esos contenidos tienen unos logros esperados. En el ambiente de formación por competencia, no se centra en los contenidos, sino en el desarrollo de esas habilidades, conocimientos, experiencias, estrategias del alumno frente a un programa previamente diseñado. Esos contenidos van a sistematizar los logros obtenidos con una serie de actividades. Esas actividades pueden ser con tareas y esas tareas deben ser evaluadas. Existen diferentes formas de cómo evaluar los aprendizajes en los entornos virtuales. Esas actividades deben ser colocadas en un esquema, en una organización, generalmente se hace por módulo, por unidad de competencia o semanalmente. Entonces, esas actividades tienen una medición, unos logros, un coaching, un seguimiento. Pero sobre todo, este sistema, este modelo pedagógico virtual debe estar enfocado, debe estar centralizado como un complemento para mí, el valor principal en los valores. Esos valores que tanta falta hacen a nuestros estudiantes en esta modernidad, esos valores deben ser transmitidos, deben estar inculcados, transversales en cada asignatura, en cada programa que se vaya a realizar un diseño instruccional. Para la educación virtual, el concepto de diseño pedagógico se llama diseño instruccional. Entonces, este modelo tiene contemplado lo que son los docentes, estudiantes, el contexto en el cual se van a desarrollar esas actividades de aprendizaje, cuáles son los objetivos, esos valores que necesitamos que dominen cada uno de nuestros estudiantes, aprendizaje colaborativo sumamente importante. en este ambiente virtual yo no aprendo solo, tengo un conjunto de compañeros, docentes, colaboradores, en el cual se enriquece el conocimiento generando lo que es un conocimiento social colaborativo. Existen unos recursos de aprendizaje y unos contenidos diseñados por expertos de diferentes áreas del conocimiento. Unas unidades temáticas que deben ser desarrolladas acorde al plan de estudio que se vaya a diseñar e implementar. Esas actividades deben realizarse en un esquema, un orden para determinar cuáles son los logros. Esas tareas deben evaluarse y el coaching estudiantil, como le llamo yo en la educación virtual, esa retroalimentación que necesitan nuestros estudiantes en menos, en un periodo de menos de 24 horas. Ese coaching, esa motivación, ese seguimiento es sumamente importante. haciendo un címil con las clases presenciales, yo como docente voy a un aula presencial, imparto mis dos horas para tratar de la docencia, termino, concluyo, corrijo tareas, pongo un examen y para mi casa. En estos ambientes virtuales no. El ambiente virtual, el docente, el tutor, tiene que convertirse en un seguidor, un coach de esos aprendizajes para lograr el desempeño de esas actividades que se plasmaron en el modelo pedagógico establecido por la institución. Existen unos criterios también, unos indicadores de logro, que me van a decir si el estudiante es competente o aún no lo es. En este sistema basado en competencia, no reprueba a los estudiantes si no es competente o aún no lo es. Y por último, entonces, ¿cuáles logros fueron alcanzados por los estudiantes en diferentes asignaturas? Esos bloques que se preparan en los programas que ofrecen las instituciones de educación superior, los colegios, los institutos de formación técnica profesional, las escuelas vocacionales, liceos, politécnicos, entre otros. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe regir un modelo pedagógico para la educación virtual? Recordemos siempre que la pedagogía se auxilia de la didáctica para implementar todas estas técnicas y herramientas que el docente debe dominar a cabalidad. Existen cuatro grandes áreas en las cuales un elemento de un modelo pedagógico debe centrarse. Inicialmente debe ser la tecnología, luego la formación y capacitación, el diseño instruccional y por último el servicio y el soporte que se van a brindar a los docentes y al alumno. La tecnología, ¿cuál es la importancia de la tecnología en este modelo pedagógico para la educación virtual? La institución que vaya a implementar un modelo de educación virtual debe contar primero con una infraestructura tecnológica sumamente poderosa, confiable, segura y que responda 24 o 7 o 365 días del año sin sufrir interrupciones. Para eso existe el concepto de mirror, un espejo, de que si esta infraestructura falla no sea visible para el docente, para el estudiante, para el participante, sino que automáticamente entre el respaldo, la seguridad, el espejo que estaba detrás de esa infraestructura llamada servidores. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un computador para que me entiendan con unas características especiales que está conectado al internet y que puede ser se pueden acceder independientemente del lugar, el país, la región, la hora, el día, si es feriado, si es laborable, a esos recursos que ofrece dicha infraestructura tecnológica. Debe tener unas características sumamente apreciables, debe tener disponibilidad, un rendimiento y una capacidad para soportar las peticiones que se hacen o que hacen los alumnos, docentes, administrativos y académicos a dicha infraestructura debe ser en tiempo real. Debe ser haber seguridad y privacidad de esa data, de esa información. La ley protege la información tanto de los usuarios como de los administradores de esa infraestructura tecnológica. la seguridad debe autenticarse, debe autorizarse a cada uno de los usuarios a tener acceso, acceder a esas partes de los servidores donde están las informaciones, los repositorios de esos recursos para poder realizar las actividades. Debe tener un concepto de accesibilidad, fácil acceso a esos recursos, una navegabilidad que sea sumamente amigable, el look and feel como la llamamos. Usabilidad debe ser de un uso fácil, no que sea un tormento para acceder a unas informaciones, cómo buscar una tarea, cómo subir una tarea, cómo realizar un mapa conceptual, cómo realizar un portafolio y por último entonces en el área tecnológica lo que es el mantenimiento. Ese mantenimiento cuando se vaya a dar un mantenimiento a la plataforma debe hacerse sincronizado. Generalmente se hace en hora de la madrugada y subiendo otro servidor espejo, mirror, para que no haya ningún inconveniente a la hora que los estudiantes vayan a realizar sus actividades. El diseño instruccional es el dolor de cabeza de todo programa que se vaya a implementar en la educación virtual. ¿Cuáles son los contenidos que deben regir un diseño instruccional? Así como nosotros como universidades enviamos unos programas para licenciatura, ingeniería, maestría, doctorado, especialidad al Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, formato digital en formato físico con un perfil de ingreso, perfil de egreso, las competencias, el bloque de asignatura, cuáles son los prerequisitos, los co-requisitos, el sistema de evaluación, la bibliografía que se vaya a utilizar, la plataforma que se vaya a utilizar en modalidad semi-presencial o totalmente virtual o presencial deben estar congruentes, sistémicos, como decía Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, hablando de arquetipos, todo debe verse como un sistema, en el diseño instruccional debe estar involucrado diferentes profesionales en diferentes áreas del conocimiento, pedagogos, técnicos, diseñadores gráficos, diseñadores web, diseñadores de contenido, multimedia, arqueólogos, en fin, ingenieros, todo tipo de profesión y área de conocimiento que aporte al diseño e instruccional. Debe haber unas orientaciones generales para que el tutor, el diseñador, el maestro, el docente, el directivo domine cuáles son los contenidos en los diferentes programas, cuáles son sus objetivos, cuáles contenidos se van a desarrollar, cómo van a ser las interacciones en ese modelo que se vaya a implementar en la educación virtual plasmado escrito en un diseño instruccional. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el coaching? ¿Cuál es la tutoría que se le va a dar a cada uno de nuestros participantes? Si hay deserción en la educación presencial, entonces extrapolamos, inferenciamos de que esa deserción podría ser mucho mayor en ambientes virtuales, donde el estudiante dice, estoy solo, no sé cómo navegar en esta situación, no sé cómo desarrollar mis ejercicios, mis actividades para colocarlas, si tengo un límite de tiempo para subir dichas actividades y tareas. ¿Cómo se van a evaluar esos aprendizajes? La evaluación de esos aprendizajes, está más adelante la escrita, debe ser en los tres dominios del conocimiento, saber, saber hacer y saber ser. el otro acápice principal de un diseño instruccional para la educación virtual es la formación y capacitación, tanto al equipo docente como a los alumnos. Una vez se haya diseñado la plataforma, se hayan colocado todos los elementos definidos en el diseño instruccional, se hace una formación y capacitación a todo el personal que vaya a trabajar con la infraestructura tecnológica para la educación virtual. Y por último y no menos importante, para mí, lo más relevante, el servicio y el soporte, tanto al alumno como al docente, al directivo y académico. ¿Qué se logra con el servicio y el soporte? Que cualquier servicio de información, cualquier solicitud, ustedes no se imaginan cuando un estudiante o un docente no encuentra dónde solicitar a quién preguntarle qué hace, tiende siempre a abandonar la formación virtual. Entonces, ahí es que debe estar lo que es el servicio y el soporte. Debe haber entonces un CRM, un chat, una videoconferencia disponible, si este fue de las nueve de la noche, las ocho de la noche, que ese servicio se genere un ticket, como le llamamos, y pueda hacerle respuesta a ese estudiante, docente o académico en menos de 24 horas. es una atención personalizada para cada alumno. Estos cuatro elementos vienen dados por un diseño instruccional acorde a las necesidades de cada una de las instituciones. Recordemos que cada institución tiene intrínsecamente lo que se llama una cultura organizacional. No todos los planes, los proyectos deben diseñarse idénticos para cada una de las instituciones. evaluación de los aprendizajes en la educación virtual. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en la educación virtual? Generalmente, el diseño instruccional debe tener contemplado, como estamos trabajando en esa competencia, los tres dominios, el cognoscitivo, el psicomotor y el socio-afectivo. Saber, saber hacer y saber ser. Esa evaluación debe plasmarse en unos instrumentos, unas reglamentaciones, unas normativas, que sea diagnóstica, a la entrada a la asignatura de la materia, que sea formativa y que sea sumativa. ¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede definir como un conjunto de operaciones que tiene por objetivo determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos en el proceso de aprendizaje con respecto a unos objetivos que en el diseño instruccional fueron planteados en los programas de estudio de cada carrera, cada especialidad, cada maestría, etcétera. Me preguntan, ¿hay confiabilidad en la evaluación en los entornos virtuales? Yo respondo que sí. Existen múltiples herramientas que aseguran que aseguran que el alumno que realizó una actividad de evaluación, una actividad, una tarea, un cuestionario, un examen, una wiki, un glosario de términos, es quien en realidad desarrolló esos contenidos. A continuación, les presento las principales plataformas y herramientas de evaluación en ambientes virtuales son sumamente seguras, confiables. En este portal, educación3.0.com, pueden encontrar ejemplos de algunas herramientas, algunas de uso gratuito, otras tienen un costo mínimo, 25 herramientas para evaluar a los estudiantes en plataformas virtuales. ¿Cuáles son las principales plataformas que se utilizan para evaluar los aprendizajes? Bueno, tenemos ahí Microsoft Teams, SharePoint, que es de Microsoft también, SharePoint es un repositorio, un lugar donde se colocan todos los recursos que va a utilizar la educación virtual, Zoom, como esta plataforma en que estamos trabajando en la videoconferencia, la webinar del día de hoy, Cisco WebEx, una plataforma, Cisco es sumamente, tiene unos estándares de calidad sumamente altos, el que se graduó un programa en Cisco totalmente en línea, tiene una certificación a nivel internacional, BigBlueButton, una plataforma que trae Moodle para videoconferencia, Google, una plataforma que ustedes todo el mundo la conocen, y cuáles son las herramientas principales que debemos utilizar, los ambientes virtuales para el modelo pedagógico y la didáctica que va a cumplir ese modelo pedagógico, están ePoster, están los ePortafolios, los vídeos o podcast, las encuestas, los cuestionarios, wiki, foro de discusión, foro de retroalimentación, en fin, una serie de actividades que deben realizar los estudiantes en estos ambientes virtuales que son guiados, que son medidos, no solamente por el tutorial docente, sino por el gestor, el administrador de la plataforma, para autenticar, para validar que esos resultados de aprendizaje son los correctos. Aseguramiento de la calidad en la educación virtual. ¿Existe calidad en la educación virtual? La experiencia que tengo de más de 25 años en estos ambientes virtuales, me dice que sí. Claro, esto es una responsabilidad casi total del participante, del estudiante, guiado por un compromiso del tutor académico y de la institución. CALER es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de calidad en educación superior y a distancia. CALER es un proyecto que viene desde 2005 en Latinoamérica, está en la, quien lo encabeza es la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, en Ecuador, y se basa en cuatro pilares fundamentales que lo describimos ya en el modelo anterior. La plataforma de tecnología, la formación y capacitación, un diseño instruccional acorde a la cultura organizacional de cada institución y un servicio y soporte. Yo les exhorto que luego de la videoconferencia puedan acceder a este portal para acceder a la página web es caler-eda educacionadistancia.org ¿Se aprende en la educación virtual? Gran pregunta. Todo el mundo me hace dicha pregunta ¿qué es aprender? Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. ¿Qué es el aprendizaje entonces? Hablando de pedagogía y de didáctica, el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, hablando del conocimiento en aquel entonces Aristóteles, Platón, la instrucción, el razonamiento y la observación. Muchos especialistas de la construcción de la pedagogía, la didáctica y la educación como Jean-Jacques Rousseau en su obra es Emilio, habla de lo que debe ser la educación normal para ese joven llamado Emilio que nace en una sociedad que luego se distorsiona el proceso de educación a través de la corrupción que es el mensaje que quería dar los efectos de la sociedad encima de esa formación y esa educación de ese joven que tenemos en nuestra sociedad de hoy en día. Nosotros como forjadores de valores tenemos no solamente que enseñar, aprender, desarrollar competencias sino inculcar valores, valores, decía de la cortina en su libro Ética Mínima, valores, lo que es el objeto de lo moral. Existen, por ejemplo, diferentes tipos de herramientas para evaluación, si se aprende o no en el entorno de desarrollo. El dominio y desarrollo de los aprendizajes se logra a través de la plataforma virtual. Para mí, algunos críticos de educación virtual dirán que no, para mí es 100%. ¿Se logra aprender con un apoyo y seguimiento sistémico del tutor? Claro que sí. Si existe un buen diseño instruccional, un modelo pedagógico adaptado a una institución de educación superior, un centro operativo del sistema, una unidad de educación continuada, etcétera, si existen las herramientas, si existe un buen diseño instruccional que en esta pandemia COVID-19 no se pudo lograr, espero ya que para un futuro muy lejano, las instituciones vayan acoplando ese modelo educativo basado en un diseño instruccional propio de cada una de las universidades. ¿Se desarrollan las competencias en la educación virtual? Claro que sí, yo soy partícipe de ello y un ejemplo vivo de que la educación virtual por competencia, el diseño instruccional es fundamental en el desarrollo de las competencias. una institución de educación superior, en este caso universidades, con una buena plataforma tecnológica, un personal capacitado, una buena gestión de esa plataforma tecnológica, con un diseño instruccional basado en competencias, se lograrán, se lograrán lo que es el desarrollo de esas competencias. Uno de los criterios, herramientas y técnicas y normativas para evaluar esas competencias, actualmente el reglamento de evaluación del aprendizaje del MESI contempla la evaluación 70-30, pero ya con la reformulación de la ley 131-01, todo eso va a cambiar. Se podrá evaluar totalmente virtual, 100%, claro, con la autenticación y la autorización de las autoridades académicas de cada una de las instituciones. En la evaluación por competencia, ¿el alumno es competente o aún no lo es? Como conclusiones, entonces, no sé si estoy en tiempo todavía, como conclusiones, se definen lo que son los conceptos de educación, pedagogía, la ciencia que trabaja la educación y la didáctica para aplicar los conceptos anormativos establecidos en la pedagogía. ¿Cuál fue la relación que existe entre educación, pedagogía y didáctica? Las tres tienen que estar unidas. Fuerza, educación a distancia, educación virtual, educación en línea. Vimos la educación a distancia en sus inicios en 1850, trabajando por correspondencia, luego la educación virtual, auxiliándose del internet, y ya la educación en línea, implementando la nueva tecnología, la información y comunicación. Recientemente, hay estudios que se implementará lo que es la inteligencia artificial, el Big Data para analítica predictiva y la automatización robótica por proceso para trabajarla con la educación virtual y en línea. Vimos un poco de historia de las generaciones de la educación a distancia, desde 1850 hasta el 2005, hasta nuestros días. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales del modelo pedagógico? Hablando de pedagogía y didáctica en la educación virtual, se enumeraron los cuatro principales, la tecnología, infraestructura tecnológica segura y confiable, la formación y capacitación tanto de los alumnos como del personal docente, un diseño instruccional que debe ser avalado por la institución y el Ministerio de Educación, conformado por un equipo interdisciplinario, y por último y no menos importante, el servicio y soporte que se deben dar a esos aprendizajes a través de las plataformas virtuales. Eso es sine qua non. Evaluación de los aprendizajes, existen herramientas, les dejé un portal para que puedan acceder a él, herramientas para trabajar con lo que son los aprendizajes y la evaluación de los mismos a través de diferentes herramientas y diferentes medios. Aseguramiento de la calidad, hablamos del Instituto Caled, aseguramiento de la calidad para América Latina y el Caribe, la educación superior a distancia y mi tesis de que si se aprende la educación virtual, la institución que cumpla con esos requerimientos anteriormente descritos, si se logra lo que es el aprendizaje. Se desarrolla las competencias en la educación virtual, claro, concluyendo el aprendizaje, si se logra aprender, es directamente proporcional al desarrollo de las competencias que deben, cuando salga un estudiante, un egresado de uno de nuestros programas, cuando vaya al mercado laboral, no encuentre esa diferenciación extrema que anteriormente se da en la formación, en las instituciones, con lo que demanda el mercado en la actualidad. referencias de contactos, un servidor, Luis Manuel Cruz, Universidad Nacional Tecnológica, la que represento en este entonces, para cualquier contacto, info arroba unatec.edu.do, www.unatec.edu.do y en las redes sociales, pueden encontrarnos como unatec.rd, el teléfono 809-731-3200, mis contactos personales están en pantalla, lcruz arroba unatec.edu.do, en las redes sociales, pueden encontrarme como lcruzcanario y mi website personal lcruzcanario.com 809-975-3134, también contiene whatsapp y un proyecto personal que vengo trabajando desde el año 2012 para apoyar el desarrollo de la juventud, no solamente dominicana, sino a nivel internacional. Se llama Revista Informativa Dominicana, Revista Rido, pueden acceder desde hoy ya y registrarse para que semanalmente le llegue unos artículos, unos contenidos que estamos escribiendo totalmente gratis, no hay que pagar un centavo, y pueden encontrarlo en las redes sociales como arroba Revista Rido. Un placer, felicidades y gracias al equipo del instituto y estamos entonces dispuestos a responder algunas inquietudes interrogantes que tenga la amable audiencia. Muchísimas gracias doctor, qué significativo ha sido este espacio que estamos compartiendo y vamos de inmediato pues a presentarle algunas de las inquietudes que van llegando a través del chat tanto aquí en la plataforma como en YouTube. dice la maestra Ana Seijas y en este sentido nos plantea una inquietud lo importante de la conferencia y pide una luz para las personas de manejo débil en la virtualidad que obviamente es parte del contexto también. Ella considera importante acompañar en estos diferentes procesos tecnológicos. ¿Qué luz usted puede orientar hacia estas personas como ella plantea de manejo débil de la virtualidad? Y ya después le hago una segunda pregunta que nos colocan por aquí y va a haber espacio también para participación de la audiencia si van levantando la mano. Ok, cuando, gracias, cuando iniciamos en la Universidad Nacional de Tecnológica de UNATEC el antiguo rector Luis Manuel Pauli y el ingeniero hicimos una pequeña reunión y me hizo esa misma pregunta Luis Manuel ¿qué podemos hacer con los docentes de nuevo ingreso y los actuales para que dominen lo que es la plataforma tecnológica con todas sus herramientas todos sus contenidos actividades estrategias el seguimiento el coaching y yo básicamente le dije debemos darle lo que es un diplomado un diplomado de educación virtual ese diplomado se los recomiendo hay muchas instituciones que imparten diplomado de educación a distancia pero eso debe tener un soporte un back-end cuál es la debilidad uno a que hemos detectado en todas las personas que incurren en los ambientes virtuales el manejo básico de las tecnologías me explico hay un manejo de un computador Windows el sistema operativo un manejo de Android para celulares iOS para Apple y luego entonces el manejo del paquete de oficina simple y llanamente con esas dos principales herramientas se desarrollan unas competencias que son sin ecuano son obligatorias para que el personal que vaya a trabajar en la educación virtual domine esas herramientas por ejemplo escribir una letra mayúscula por ejemplo conseguir un acento a veces el signo de menor que de mayor que el signo de interrogación abierto y cerrado a veces dominamos muy bien lo que son las plataformas tecnológicas y entonces nos chocamos de frente con esa pequeña realidad luego entonces de que dominen el paquete de oficina Windows de la computadora dispositivo que tengan dominen un poco lo que es el HTML el lenguaje de hipertexto no que sean unos gurús manejando lo que es HTML sino los básicos solamente para cuando vayan a desarrollar actividades en diferentes plataformas por ejemplo como Moodle Sakai Web City entonces tengan facilidad y habilidades para desarrollar un contenido adaptado adaptado al diseño instruccional que la institución aprobó bien gracias doctor tenemos una mano levantada invitamos a abrir el micrófono y a poder externar pregunta o impresión bien parece que no está lista esta pregunta entonces sigo planteando el señor Eduardo Villanueva que nos acompaña dice ¿podría hablarnos de los simuladores para la educación virtual? claro que sí como les comentaba antes de iniciar la ponencia en el MIT participé en una videoconferencia de un simulador de un laboratorio de química existen simuladores creo que el el MESI y el MINER están haciendo acuerdos con organismos internacionales para adquirir esas licencias para desarrollar laboratorios de química de estática termodinámica topografía geología geología todo eso es laboratorio física química de ciencia que podemos realizar de forma presencial en otras instituciones todos esos laboratorios se pueden montar sin ningún problema en el entorno virtual cuál es la única desventaja que veo en esto es el costo por laboratorio pero el MESI y el MINER pueden hacer acuerdos interinstitucionales con organismos nacionales para abarotar los costos por licencia por institución por estudiante Muy bien seguimos entonces con otra pregunta ahí como usted lo planteaba un tema con la deserción y de hecho en este proceso de la pandemia muchos estudiantes el planteamiento se han quedado atrás ¿cómo involucrarlos? ¿cómo involucrar a estos estudiantes? muchos de los cuales no tienen conectividad tienen que usar o auxiliarse de paquetitos para todo el proceso de conexión ¿qué hacemos con los estudiantes? Gracias me reuní recientemente con el ministro el señor Frankie García Fermín y con el director Rafael Santos de la Infotec y le planteaba que estoy desarrollando un taller un curso un diplomado de estrategias para reducir no eliminar la deserción en ambientes virtuales ¿cuáles son las dificultades? hay diferentes dificultades tanto personales económicas de salud pero la básica de ellas es financiera la mayoría de nuestros estudiantes inclusive el Ministerio de Educación Superior hizo un auspicio en el cuatrimestre de septiembre de diciembre le llamaron bono estudiantil con eso hubo una gran reinserción de los estudiantes de la matrícula universitaria pero creo que con un sistema que se desarrolla entre las tres instituciones principales del país Miner Infotec y el Mesip creo que pueden desarrollar estrategias no solamente para la parte económica sino también un equipo un equipo de apoyo de la conducta psiquiatra sociólogo psicólogo que permitan que permitan esos estudiantes que se hayan retirado por la pandemia y los reinsertando poco a poco adecuándolo a la educación virtual no hay recursos no hay internet la ADOU a la institución que pertenecemos nosotros la Asociación de Universidad Dominicana hizo acuerdos con las diferentes compañías Altis Claro y Viva WinTele también para desarrollar estrategias para facilitar a nuestros estudiantes que tengan acceso a internet para desarrollar las actividades en los ambientes virtuales el diseño instruccional que planteamos da una opción a veces nuestros estudiantes no tienen tampoco equipos tecnológicos un laptop o un pc en su casa da una opción que es la que yo siempre recomiendo esas actividades esas asignaturas esas formaciones programas que se colocan a nivel de un servidor de una plataforma virtual se pueden básicamente colocar en un equipo a nivel local como hablamos anteriormente ¿qué significa esto? que cuando yo no tengo acceso a internet puedo trabajar de forma local en mi computadora con todas las actividades y luego al conectarme al internet puedo entonces fusionar esas actividades con la plataforma virtual eso debo contemplarlo el diseño instruccional de cada asignatura de cada programa en la educación virtual muy interesante estos planteamientos la doctora iluminada Rosario Cruz nos dice esta pandemia del COVID nos ha dejado de enseñanza que de ahora en adelante la educación no solo será presencial que será una modalidad híbrida lo que tenemos en el horizonte por eso la alfabetización virtual del personal se hace urgente y conocer esa pedagogía didáctica de la virtualidad pregunta ¿ustedes como universidad tecnológica están diseñando cursos diplomados etcétera para el profesorado nacional de las universidades? Voy a cometer una indiscreción y tenemos un acuerdo con el INAFOCAN el instituto para el magisterio de educación pública en el país estamos diseñando ya unos proyectos para someter el INAFOCAN que tiene que ver con todo lo que es el diseño pedagógico didáctico auspiciado de las tecnologías para hacer implementado totalmente virtual a nivel local a nivel nacional y también porque no a nivel internacional los docentes que se encuentren fuera del país si la universidad nacional tecnológica está trabajando en diferentes diplomados cursos y talleres que lo vamos a impartir a nivel del INAFOCAN si Dios lo permite a partir del mes de septiembre de junio perdón para aquellos que necesiten voy a hacer un poco de marketing ahora para aquellos que necesiten reforzar investigar sobre pedagogía didáctica en ambientes virtuales tengo un libro que ya el 16 de junio sale en Amazon luego entonces me sigan en mis redes sociales en mi portal web voy a publicarlo ahí un costo módico para nuestros públicos dominicanos para que puedan descargarlo pues va a estar también un iBook y también estará impreso a solicitud en Amazon para que le pueda llegar a cada uno de los esta teleaudiencia que nos está acompañando en el día de hoy y creo que será de mucha ayuda para el país muy bien siguen las preguntas este tema es apasionante ¿no? un tema en este aspecto vital lo emocional dice la maestra Joana Iris de los Santos entendiendo que la tecnología es un recurso elemental y fundamental ¿no? para la educación de la nueva normalidad ¿cree usted que por medio de ella se puede complementar los factores emocionales necesarios para el aprendizaje? eso es un tema de discusión creo que uno de los pilares por donde nos atacan siempre a nosotros los forjadores de educación virtual es esos valores esas emociones esos encuentros presenciales con nuestros estudiantes y más para el nivel inicial básico y medio ya para el nivel universitario sería un poquito más más hábil pero sí creo que se puede se puede trabajar pero ese calor humano esa palmadita ese abrazo de alumnos docentes creo que aunque existe lo que es la virtualización de esos procesos siempre siempre tengo una tesis de que la educación no se virtualiza sino que se virtualizan los procesos para lograr esos aprendizajes creo que sí que hace falta esos encuentros presenciales en las aulas esas actividades que desarrollamos creo que sí que hacen falta y que con la inteligencia artificial como estoy trabajando en ese proyecto en mi tesis doctoral puede ser de que lleguemos de que lleguemos entonces no a sustituirlas sino a complementar esos encuentros que no se pueden dar a causa de la pandemia que prontamente ya si Dios los permite saldremos de ello definitivamente en nuestro auditorio hay muchos docentes directores de escuelas y en este momento la realidad ha puesto sobre el tapete retos enormes para estos actores ya para ir terminando doctor qué tres prioridades qué tres grandes sugerencias usted da para estos docentes para estos directores de escuelas hacia el mediano plazo de esta realidad virtual en la que se tienen que desempeñar en los próximos meses bueno como dijo el señor Fulcar el ministro de educación del MINER la virtualidad no va a desaparecer ¿qué yo recomiendo? tres opciones principales primero cambiar el chip el break de que ya la educación virtual vino para quedarse los primeros hacer un autodiagnóstico qué domino qué no domino cuáles son mis un FODA mis fortalezas mis oportunidades mis debilidades mis amenazas con ese FODA personal para cada uno de los docentes directivos hacerlo luego entonces hacer un plan de mejora para esas debilidades llevarla convertirla en oportunidades esas amenazas retenerla entonces si ya tener un plan el diseño curricular que se vaya a implementar por competencia del MINER y del MESIC con las universidades apoyar entonces lo que es la virtualidad aunque se retorne en un futuro no muy lejano a la presencialidad en las aulas el docente tiene que capacitarse tiene que formarse tiene que leer tiene que educarse debe tener acceso que lo están haciendo las autoridades a equipos tecnológicos y al acceso al internet todo lo que se vaya a utilizar debe estar conectado a través del internet las compañías telefónicas las prestadoras de servicios de telecomunicaciones deben hacer un aporte a la sociedad dominicana facilitando esa conectividad ese ancho de banda llevarlo adquirir tecnología para el 5G y luego entonces auspiciar el desarrollo la capacitación de todos nuestros docentes que a la larga o a la corta son aquellos que están sembrando las zapatas para el futuro de la nación bueno excelente planteamiento que nos retan y en este sentido nuestros docentes directores pues se pueden sentir involucrados hacia este conjunto de pasos que hay que dar en el corto y mediano plazo vamos a dar la bienvenida a nuestra directora de asuntos docentes y estudiantiles la maestra María del Pilar Domingo que nos va a dirigir las palabras de clausura de esta conferencia bienvenida maestra gracias Luis muy buenas tardes a todos bueno doctor Luis Manuel Cruz para el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda ha sido un gran honor tenerlo con nosotros y disfrutar de sus sabias reflexiones opiniones y conocimientos que están avalados por su reconocida experiencia profesional en el campo de la educación virtual la tecnología la gestión universitaria la gestión del conocimiento y la producción de programas y softwares sumamente importante para como recurso tecnológico en la educación en nombre de todas las personas que integramos el ICES deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos ofrecido esta interesante conferencia sobre la pedagogía y didáctica de la educación virtual un tema tan pertinente en la actualidad por ser la modalidad de estudios que ha podido garantizar la continuidad de los procesos educativos con calidad en todos los niveles de escolaridad y universidades no solo en nuestro país sino en el mundo precisamente en estos momentos la capacidad de innovación y de educación ante las adversidades presentes ha hecho que tengamos que comprometernos con estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje a distancia y virtual basadas en la tecnología a pesar de las grandes diferencias de acceso existente en la población estudiantil que pudiera haber valoramos significativamente sus aportes específicamente sus explicaciones extensas y claras sobre los conceptos de educación pedagogía y didáctica y su relación diferencia entre la educación a distancia virtual y en línea muchas veces hablamos de educación virtual pero lo que estamos haciendo es videoconferencias o sea en línea así que hemos aprendido muchas cosas hoy las cinco generaciones desde 1950 hasta hoy los elementos fundamentales del modelo pedagógico que usted propone para la educación virtual basado en un modelo colombiano que tiene ese aspecto de la tecnología que es fundamentalmente tener una infraestructura tecnológica la institución tiene que tenerla la formación y capacitación tanto a los docentes como a los estudiantes para poder tener el acceso el diseño instruccional importantísimo tenerlo en esa plataforma y sobre todo para evitar la deserción y los problemas emocionales que puedan tener los estudiantes y los mismos docentes el servicio y soporte para poder apoyarles la evaluación de los aprendizajes incluyendo todos los aspectos cognitivos psicomotores y socioafectivos la calidad que hay en asegurar la calidad y la grandiosa conclusión de que sí se puede aprender con calidad seguridad y confianza a través de la educación virtual siempre complementando la educación presencial porque usted dijo que siempre habrá necesidad del abrazo y del acercamiento con estudiantes y docentes sus recomendaciones en vista de que la educación virtual vino para quedarse usted recomienda que los docentes hagan un autoanálisis un autodiagnóstico su FODA de saber qué cosas deben fortalecer en el nivel de la tecnología hacer su plan de mejora para formarse en esto y que las instituciones deben responder facilitando la conectividad al internet para favorecer ese desarrollo de los docentes y estudiantes una vez más les felicitamos por su excelente conferencia agradeciéndole su disposición para apoyarnos y ayudar a todos y a los presentes por su asistencia y participación muchas gracias gracias a ustedes mil gracias felicidad y que Dios nos apoya a todos y nos proteja en este tiempo de pandemia mil felicidades muchas gracias nuevamente invitamos a nuestros participantes a llenar la encuesta que hemos colocado en el chat de nuestra conferencia del día de hoy ha sido un verdadero honor tenerles con nosotros agradecemos nuevamente al señor rector Luis Cruz las ideas planteamientos compartidos que definitivamente lanzan a retos importantes en el corto plazo como hablábamos ahorita y sobre todo que ha sido tan pertinente es de estas conferencias que nos ameritan unas segundas terceras partes para seguir profundizando en este tema que tanto nos ha retado para hacer realidad la educación superior la educación a todos los niveles primarios secundarios en la república dominicana nuevamente gracias por la asistencia a favor llenar la encuesta y deseamos que tengan todos y todas muy buenas tardes en nombre del instituto superior de estudios educativos pedro povedo tengamos muy buenas tardes gracias por la asistencia de la asistencia de la asistencia